Déjame verte como que más que te vayas Entre las encas me duele Déjame verte una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver Que hoy me ofreña Y van a ver los pies al cerebro que nos controla Pero nos deja ser que apagan el sol de una vez Recuérdame ahora que ya decidiste ir Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel Es un mundo quieto Y tú no piensas volver ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas Este cerebro que nos controla Que no nos deja ser que apagan el sol de una vez Recuérdame ahora que ya decidiste ir Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo quieto Y tú no piensas volver 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 Y tú no piensas El mundo quieto Y tú no piensas volver Por el favor, para ver salir en el sol, sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión. En tu corazón, con mi corazón, en mis manos temblorosas, arañando el doy yo. ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién vende en mi mano, amor? Si te digo la verdad, no quiero verte. ¿Quién va a quererme soportar? 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 En tu corazón, con mi corazón, en mis manos temblorosas, arañando el doy yo. ¿Qué va a tener que soportar y entender mi mano, amor, si te digo la verdad, quiero verte solo, solo, solo? ¿Qué va a tener que soportar y entender mi mano, amor, si te digo la verdad, quiero verte solo, 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 solo. ¿Qué va a tener que soportar y entender mi mano, amor, si te digo la verdad, quiero verte solo, 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 solo ¡Gracias!